¡Buena, buena cabros! ¿Cómo están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Recursive? Aquí haciendo la review prácticamente, o cuello botella, no sé cómo le quieran llamar, del Ryzen 1400. Este es un procesador que es de 4 núcleos, 8 hilos. Sí, es el mismo procesador que usamos en el PC de mi hermana, solamente que se lo pedí, pero está, ¿ya? Este es un procesador de 3.2 GHz con un boost hasta los 3.4. O sea, lo sé, no es un boost tan masivamente alto, pero es que es un boost. O sea, está bien. Es un procesador que es totalmente desbloqueado, es de 14 nanometros, lo cual está bastante bien. Y posee un total de 8 MB de caché. ¿Cómo ustedes creen que rendirá ahora? Yo sé que han visto en el canal varios, varios, varias reviews de procesadores de primera generación. Es que la verdad a mí me interesan bastante, porque cuando salieron los Ryzen, yo no tuve la oportunidad de probarlos. Y ahora es como mi primera vez, al fin del Pitcher Rincón, se está esmerando con algo, ¿eh? Pero bueno, a mí me llama mucho la atención, porque sí, cabrón, estos procesadores tienen un rendimiento muy similar a procesadores i7, de cuarta, quinta generación. Lo cual lo hace bastante bien. Y bueno, cabrón, estas pruebas, que van a ser pruebas sintéticas, pruebas en rendimiento en 4K, pruebas en juegos, entre otras cosas. Van a ser testeadas en esta linda plataforma Mini ITX, que siempre me gusta probar, que es una MSI B50i Pro AC. También van a ir equipadas con 16 GB de RAM DDR4 Kingston a 3200 MHz. Esto está activado con el perfil DOCP o XMP, o como se llame, ¿ya? A 3200 MHz y el procesador la hace trabajar hasta los 2.9, y algo, ¿ya? Y bueno, lo vamos a echar a andar para, obviamente, exprimir al máximo esto. Obviamente hay un cuello de botella inducido por MISI, ¿ya? Tenemos una linda RX 6800 de los T2 de AMD. Muchas gracias por esa tarjeta, amigos. Ya, y también tenemos una hermosa fuente de poder MGA de 500 watts, ¿ya? Es una fuente que, la verdad, la levanta bastante bien y un disipador de stock. Y también una SSD de 2 teras para que caigan todos los juegos allá adentro. Así que, cabros, ¿qué les parece si vamos a ver cómo rinde este lindo procesador Ryzen de primera generación? Así que, vamos. Y muy bien, cabros, vamos a comenzar a probar este lindo Ryzen 1400 en pruebas de render en 4K. Y miren, logró 39.25 segundos, ya quedando abajo del i7 de cuarta generación y arriba de un i5 de laptop de séptima generación. Bueno, vamos a empezar las pruebas acá. Aquí tenemos, esto es, ¿cómo se llama? 3DMark. Ya, aquí lo tenemos. Y nos dio un resultado de 9.731 puntos. Lo cual no está nada mal, la verdad. Está bastante bien decente. Y aquí tenemos las pruebas Cinebench R15 y también R20. Y podemos darnos cuenta que está en una muy buena posición con 672 CV y 133 CV en R15. Ya, así que, en realidad, está bastante bien. Ahí se quieren ver ustedes, lo pueden pausar el video y ver cómo, dónde está situado el procesador, ya. Bueno, cabros, vamos a comenzar el test aquí con juegos ahora. Y aquí tenemos Horizon Horizon Zero Dawn. Todos estos juegos, cabros, como siempre lo hacemos, ya están en gráficos medios y también en una resolución Full HD. Aquí tenemos ahora Shadow of the Dawn Raider. Aquí tenemos una de las partes más exigentes, que es la ciudad escondida. Digámoslo en español mejor, para qué andar tanto en inglés aquí. La ciudad escondida de Shadow of the Dawn Raider. Y bueno, aquí tenemos una tasa de FPS bastante buena, ya que siempre andaba cerca de los 80 FPS. Rendía bastante bien este procesador. De hecho, es un procesador bastante impresionante para ser de primera generación. Últimamente he tenido muchas buenas experiencias con procesadores de primera. Bueno, vamos al siguiente juego, el cual es Godfall. Y este juego está en 1920x1080. Y, bueno, se ve espectacularmente bien. 84 FPS de media. Ya, el juego se ve bastante bonito, se ve bastante decente. Así que, estaríamos bien. Vamos al siguiente. Aquí tenemos Dirt 5. Como les mostramos ahí, estos están todos en gráficos normales, gráficos medios. Y en Full HD también. Bien, y bueno, aquí podemos ver que tenemos una media de 92 FPS. Y este juego, sí, es bastante reciente y sí, es exigente. Lo que sí, este juego es bastante GPU dependiente. Porque incluso, hasta con un Xeon 771, lo logramos hacer correr sobre los 60 FPS. Así que, ojo con eso, ya. Pero no quiere decir que el procesador este que estamos probando ahora sea malo. Al contrario, de hecho, está bastante bueno. Ya, y ahí tenemos un resumen del final. Vamos a buscar otro juego aquí, que sea de carreras también. Aquí tenemos Asset Corsa Composiciones. Y este juego, al igual que los demás, en gráficos medios y resolución Full HD, nos da una linda tasa de 75 FPS de media. Si ustedes se dan cuenta, las FPS están bastante parejas. Es como, bastante estables, por así decirlo. Y no te da una entrega, una jugabilidad muy refrescante, wey. De verdad que el juego anda bien y, wey, te sumerge en una experiencia de juego larga. Ya, hay que decirlo, wey. Y bueno, cabros. Acá tenemos Dota 2. No alcancé a ver en qué calidad lo teníamos. Pero creo que estaba en una calidad medios pasando para bajos. Ya, y con resolución Full HD. Este juego es bastante exigente de procesador. Ya, y aquí vemos que incluso aquí en las Team Fight, al menos. Ya, esto caía. Sí, caía hasta los 39 FPS. Pero tenía una vera de 80. Así que en realidad no está tan mal. De hecho, yo jugué un poco y en realidad no estaba nada de mal. Bueno, vamos a Cyberpunk 2077. ¿Cómo se defenderá este juego? Este procesador, digo yo, de este juego. Que la verdad es que lo encuentro que está bastante mal optimizado. Ya, este juego, bueno, andaba así. Andaba decente, de hecho, marcaba una vera de 60. Pero en ciertos lados del mapa, en ciertos lados del juego. Claramente los FPS bajaban bastante. Y bueno, vamos con el Fornicar. La emoción Fornicar allá abajo. Bueno, está bien, está bien. El mismísimo Fortnite. Y bueno, este juego en Full HD y en gráficos medios también. Se defiende bastante bien. Este juego en realidad, últimamente sobre todo, es bastante exigente. Así que creo que es bastante bueno también probarlo. Ya, ahí estamos mostrando distintos ámbitos del juego. Ya, en lados que son exigentes a su manera. Ahí, mira, y nadando de pan al buen hombre. El buen árbol de Navidad. Y bueno, el juego rendía bastante bien. Vamos con CSGO. Y este juego, al igual que los demás. Gráficos medios. Y todo Full HD. Y ahí, como lo vemos, cabros. El juego anda muy bien. Aunque sí, aunque sí tengo que decir. Que de repente el juego caía bajo los 100 FPS. Sí, de repente tenía sus bajones a 90 FPS. Pero generalmente, diciendo objetivos, el juego andaba bien. Y la gran mayoría de los juegos también. Ya, obviamente, este 1400 no es tan poderoso como los otros Ryzen que hemos visto. Ya, porque el... No sé, no es tan fuerte. No trae una potencia mononúcleo tan poderosa como los demás. Y bueno, aquí tenemos Doom Eternal. Y bueno, este juego también se veía bastante bien. Siempre andaba rondando los 110, 120 FPS. De hecho, da una experiencia de juego bastante buena. Hay que decirlo igual. Porque igual no le podemos tirar mierda al procesador. Si el procesador nos mueve los juegos a toda raja. Y puta, y aunque esté con la RX 6800. Si nosotros le pusiéramos una 1650 Super. O una RX 5500 XT. Puta, el juego andaría muy muy bien, cabros. De verdad. Ya. Y bueno, aquí tenemos el mismísimo Genshin Impact. ¿Cómo anda este juego? Esto de aquí creo que... No estoy seguro que si estaba con gráficos medios o no. Esto lo probó, sí. Creo que ahí al inicio salió. Bueno, este juego se corría fluidamente en 60 FPS. Bastante bien. Ya, pero con una caída a los 52. Pero, como dije en el video anterior. Les puedo asegurar, cabros. Que esa caída es muy, pero muy mínima. Y que casi no se siente. Ya, así que pueden jugar tranquilos con esto. Y el último juego en testear es Carlos Dudy Warzone. Y bueno, cabros. Este juego está configurado en gráficos medios. Ya está como configurado de gráficos medios y altos. Y bueno, que puedo decir. La experiencia del juego es buenísima. De hecho, es como estar jugando en una laptop gamer. De hecho, anda bastante similar a la laptop gamer que hemos probado últimamente. Y bueno, que puedo decir. Anda muy muy bien. La experiencia es muy, pero muy disfrutable, cabros. De hecho, ahí creo que estábamos muertos. Bueno, no estábamos en el ambiente abierto. Pero creo que aún así cuenta. Ya que es parte del juego. Así que, cabros. Vamos ahora a una pequeña conclusión de esto. Y muy bien, cabros. ¿Qué les pareció cómo rinde? La verdad, a mí me pareció un rendimiento súper bueno. De hecho, es un procesador que puedes jugar de todo hoy en día. Porque, al menos, todo lo que le pusimos corría sobre 60 FPS. Quizás es lo más obvio que me van a decir. Claro, es que con una RX 6800 o una RTX 2070. Obvio que va a correr bien. Claro, cabros. Recuerden. Esto es una especie de cuello de botella inducido. Lo que hacemos es forzar a que el procesador trabaje lo máximo que pueda dar. Ya, utilizando un preset de los juegos que no sea tan alto. Para no sobrecargar la tarjeta de video. Y que el procesador se sobrecargue lo máximo que pueda dar. Pero como está en gráficos medios. La idea es que también la gente pueda jugar en una calidad que sea bonita para la vista. Y que también, obviamente, presente una buena cantidad de FPS. Por eso el disco es estándar. O sea, no pondría todos los gráficos. Digo, todos los gráficos en bajo. En lo más bajo que pueda dar el juego. Ya, pero es eso. Es inducido. Ya, y obviamente, obviamente, la tarjeta de video indicada para un procesador como esto. Obviamente no es una 6800 ni una RTX 2060, 70, digo. Ya, sino que una buena opción podría ser, por ejemplo, una RX 5600 XT o 5600 normal. Y por el lado de Nvidia podría ser una 1650 Super o una 1660. Yo creo que son buenos candidatos. También pueden haber otras gráficas. Otras gráficas de segunda mano. No sé, una RX 580, 590 podría ser. Entre otras más. ¿Ya? Así que cabros, recuerden. Es un cuello de botella inducido. Por favor, no me cuelguen, no me crucifiquen. Por eso, ustedes saben, los que son más viejos en el canal, saben cómo funciona esto. Así que, bueno cabros, eso sería todo. De verdad, espero que les haya gustado el video. No se olviden poner like, suscribirse, poner me gusta, que es la misma hueá que dije antes. Y activen la campanita para que YouTube les avise de verdad cuando subo un video. Porque generalmente no avisa ni una cagada y nadie ve el video. Así que cabros, eso sería todo. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense de lo alto y nos estaremos viendo en el siguiente video. Así que, chao pescado. Así que, chao pescado.